Usted es un nombre que piensa en términos de naciones y pueblos. Las naciones no existen, ni los pueblos, ni los países, ni los países. El tercer mundo no existe. Occidente no existe. Sólo existe un sistema, un sistema de sistemas olímpicos. Un dominio bajo, un manual, entrelatado, multirelacionado, multivariado, multinacional, de dólares, petrodólares, electrodólares, barcos, rubros, libras, shakers. Es el sistema monetario internacional que determina la vida en este planeta. Es el orden actual de las cosas. Hoy en día es la estructura atómica, subatómica, galástica. Actual de las cosas. Y usted ha alterado las fuerzas primarias de la naturaleza.